Me vinculo porque la que me conoce a mí es la señora Lilia, porque yo hice primero y segundo año, después por razones de salud de G, y estaban buscando a alguien para incorporar. Entonces ella es la que me apunta. Yo empecé con encuadernación, después me fueron enseñando tipografía, pero digamos que mi maestro, el que me enseñó a hacer todas las tareas administrativas, fue don Santiago Vilosio, que en esa época don Santiago era juez de paz. Después también otro de los que me enseñó tipografía fue Armando Huercio, salchiche. Y bueno, también estaba Herberto Oquiqui, pero digamos que el capo era don Santiago. Yo la verdad que estaba aterrorizada, no conocía a los Vilosio, no conocía lo que era una imprenta, nunca había entrado en la imprenta. Bueno, de a poco ellos me fueron enseñando, después se retira don Santiago, queda Herberto Oquiqui, y de a poco yo fui, me fui haciendo, y de tipografía, de encuadernación, pasé a ser la cara visible en la administración. Para mí fue una escuela, fue una enseñanza, y por muchos años. Siempre tuve maestros muy buenos. Incluso me acuerdo que una vez don Santiago le pregunté a mi mamá porque yo no hablaba. Entonces le fue a preguntar si a mí me gustaba o no, porque no me conocían la voz. Empecé con 15 años, fui novia, me casé, fui esposa, fui madre, fui divorciada, que en esa época, mmm, después fui suegra y abuela. Tengo mis cuatro A, que son los amores de mi vida, pero al mismo tiempo, días pasados me acordaba, yo llevaba a Daniela al jardín, de la tía Pocha, cinco años. Tengo tantos recuerdos de Silvia que empecé llevándome al jardín, venía, es más, me enseñó a encuadernar, me enseñó, nosotros con Adrián veníamos de chiquitos, a trabajar en la imprenta, a hacer almanaques, bueno, estaba mucho tiempo con ella. Por supuesto, nos protegió, muchas dañeadas nuestras, o sea, nos cubría. Hay algo muy importante que me enseñó Silvia, nosotros siempre nos llevamos muy bien en el tema de que siempre teníamos los trabajos una semana antes listos, del vencimiento. Nunca presenté nada fuera de término por la gran eficiencia y por la responsabilidad y todo siempre a término y eso me va a quedar marcado a fuegos. Bastante parecidas, pasamos por situaciones bastante parecidas. No sé si una hermana mayor, una tía, pero no hace falta ser de sangre para considerarlo de la familia. Uno extraña a ciertas personas que se fueron, como por ejemplo Doña Teresa. Los días de lluvia nos hacían los fritos. Entonces eso es impagable. En broma le digo a los chicos, pasé por todos los vilosios, las cuatro generaciones, ahora hasta Martín lo tenía. Yo hace más o menos cuatro años estoy acá y uno más asilio la siente desde el lado de familiar, porque la verdad que lo que es el trabajo es poco tiempo por lo que estoy con ella. La Silvia para mí no fue compañera, sino fue algo de la familia. Desde que nací ella me amacaba con un pie y arriba de la mesa armaba los trabajos y ahí siempre molestando yo. Y hasta el día de hoy la sigo molestando todavía. Siempre me sigue por detrás en todo. Y bueno, para mí no se va una compañera de trabajo ni nada. Es simplemente parte de la familia que se va para volver siempre, ¿no? Pero es un año bastante lindo por el lado de una persona de muchos años de trabajo acá adentro. Pero feo porque es él, es la madre. Entonces, bueno, yo creo que mi vida, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, yo lo pasé acá. Me hice acá. Porque ellos ahora me dicen la mare. Pero yo, por ejemplo, tengo, todos saben, un hijo de 38. Y acá hay uno o dos que son de 30 y pico. La mayoría son todos mucho más jóvenes que yo. Incluso yo hace años, varios años, que estoy trabajando en la administración con un chico más joven que él me enseña a mí. Ellos son audaces, ellos se animan. Ahora está Agustina, que tiene que hacer las primeras armas. Sí, con ella, mirando, escuchando, practicando con el teléfono. Con ella y con Javier, que hoy me da una mano bastante grande. Me tira el salvavidas varias veces, como me dice él. Pero bueno, siempre escuchando Silvia, no, Agustina, Silvia, ya no está. Para mí es un orgullo. Siempre le dije que nunca lo voy a poder igualar. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Es una gran responsabilidad. Aparte por cómo los tiene acostumbrados a todos, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, yo creo que tengo una gran maestra y espero poder hacer bien los deberes que me enseñó. Entre todos, a mí me enseñaron, no solamente en la profesión, sino en lo personal. Porque yo sabía que si yo tenía un problema, yo recurría a cualquiera de ellos y ellos me ayudaban. La madre, siempre el sobre con el regalito para los chicos, todavía ahora que son grandes, ya son grandes. Ella siempre fue la que protegió, incluso a los chicos míos. Ella siempre compartió todos los festejos familiares. Ella siempre estuvo involucrada. Más que como empleada, pertenece a la familia. Y bueno, para mí fue... Es una hermana trabajando, renegó bastante. Sigue renegando ahora con los chicos por el tema de la organización. Y por ahí con el que más reniega es acá con Martín. Mucho hemos aprendido de ella para bien, en la forma de organizarnos todos. Uno nunca la tuvo como empleada, sino que fue siempre partícipe de todos los acontecimientos familiares. Ella siempre estuvo, bueno, va a seguir estando. La relación de confianza que por ahí compartíamos yo con ella, que nos sentábamos al frente y el matecocido de por medio. Y bueno, ella tiene sus problemas en los cuentos, uno tenía cositas. La pasaba más con ella que con Adrián, por ejemplo, porque es la parte administrativa. En mi vida fueron, después de mis padres, todo. Después de mi hijo, ¿no es cierto? Todo. Y yo siempre los voy a recordar, pero lo más lindo para mí sería que ellos me recuerden o que cuando hagan algún comentario de mí, no digan que fui una buena empleada. Digan que fui una buena persona. Y eso es mérito de ellos por lo que me fueron enseñando. Mi padre emocionalmente no estaba preparado para esto. Me dejó los saludos. Yo desde que arrancó el año dije que era un año agridulce para nosotros. Lo dulce, que no es fácil, porque si vemos en Devoto lo privado, no hay muchos empleados que comienzan en un trabajo y se retiran en el mismo. Y para nosotros Silvia es todo, es parte de nuestra familia. Pero lo que valoramos de la persona de Silvia es que siempre antepuso el trabajo ante tantas cosas malas que le pasó en la vida. Y encontrarme yo en distintas empresas que me digan, Silvia, la voz en el teléfono. Una semana antes me dijeron, ¿quién es la piba esa que está? ¡Qué voz hermosa! Y me lo dijeron en una empresa como Narcor, un chico que recién yo lo conocía. Le digo, mira, esa chica que te ha atendido, esa mujer, se retira la semana que viene. Jamás tuvimos o notamos que ella estaba mal o mal predispuesta a atender el teléfono. O sea, ella sabía que el cliente es lo más importante que tenemos nosotros en nuestra empresa. Fuera con mis quisiera que todos los días esté acá. Aunque sea venía a tomar un café, un té, no sé. Y viene, viene a saludar a los chicos y eso es lo lindo que no tenemos que perder. ¿Cuál es el secreto para estar 45 años en el mismo trabajo? Quererlo el trabajo. Porque yo te voy a decir que cuando yo empecé, no vayas a creer que me fue fácil. A veces vos estás trabajando en algún lugar y por más que a vos no te guste, pero vos con el trabajo haces tu vida, planificás tu vida. Es todo el trabajo y aunque a veces, por circunstancia de la vida, estás en un trabajo que no es de tu agrado, tenés que aprender a quererlo, tenés que defender la camiseta. Pues yo siempre le digo, si le va bien a ellos, a los patrones, nos va bien a nosotros. Y nosotros nos hacemos personas fuertes, valerosas. Teniendo trabajo nos llevamos el mundo por delante. Y después siempre con respeto. Entre todo, haciendo fuerza para que la empresa siga adelante y a todos nos vaya bien. Silvia nos sirvió siempre como lo que uno le dice a cada chico que conocemos, que empieza a trabajar. Y lo que hoy estamos viendo que se nos está yendo de las manos, que son la falta de valores, de ética, de compromiso. Y Silvia siempre fue nuestro reflejo, no es decir, y los chicos se han espejado siempre mucho en edad. Y eso es bueno también. Ahora estoy todavía en vacaciones. El lunes cumplo los 60. Y ahora estoy tranqui, no estoy con el reloj. Salgo, salgo y después no sé a la hora que vuelvo. Lo lindo fue que el segundo día de estar en casa me tocó el día de la guardia. Así que me pasé toda la mañana en la guardia. Y bueno, ahora disfrutando de esas cosas. Bueno, para mí fue un, no sé, un toque del cielo porque realmente no sé qué hubiese hecho. Porque en aquel entonces tenía nomás séptimo grado, imagínate los años que hace y no sé. A mí me gustaba estudiar, no pude hacerlo. Y bueno, hubiese tenido que ir a trabajar en lo que encontrara. Yo creo que Silvia estaba preparada, su vida, su personalidad estuvo preparada para cualquier trabajo. Porque de un 100%, el 80% lo puso ella. El mérito fue el hallazgo también nuestro. Pero hubiera podido ser en cualquier trabajo del pueblo, una excelente profesional si hubiese sido que le hubiera dado una profesión. Es su condición. Yo súper agradecida a ellos porque ellos me han tenido paciencia y me han enseñado el oficio. Que el que no conoce lo que es una imprenta no sabe lo que es. Es una vida. Es crear cosas. Nosotros ahora hay mucha tecnología, muchos cambios. Pero es levantar letrita por letrita y armar programas, armar participaciones, ingeniárselas. Éramos diseñadores, éramos, todo hacíamos. Ahora ya es otra cosa. Si yo tuviera que me dijeran qué haría, vuelvo a la imprenta. Es mi amor la imprenta. Más que todo la tipografía. Eso me encantaba. Pero la tipografía era, no sé, imaginarte cosas y querer hacerlo, querer llevarlo, querer dibujarlo. Era lo mejor.